En este nuevo vídeo vamos saltando por las dunas Nos encontramos con los reyes magos Y me meto un hostión que flipas Nos entretengo más y vamos a darle chichote al vídeo de hoy Vale Buenos días Sí, listos para la aventura Todos los días hay que estar a tope Uno, cuatro, tres, dos, uno Cap 336 Por aquí recto Un kilómetro con dos 336 Vale, hacia la casa Madre mía la vegetación Aquí cuidadito que hay hierba de camello Hasta el 2,9 2,1 2,1 Nos metemos al río Y aquí para la izquierda 89 metros Y luego volvemos a salir 7 kilómetros Cap 324 Hacia esas montañas del fondo Con 2,1 2,1 2,1 4,1 4,1 Y ya está. Parece mentira lo rápido que van pasando los kilómetros, pero sin darnos cuenta ya estamos con la etapa número 3, que hoy sí que sí nos toca 450 kilómetros en Pro y Elite. Por allí al fondo se va acercando otro competidor, espero que sea la mía la línea buena, aunque como los waypoints se validan más o menos en un círculo de 180 metros de diámetro, pues entonces todos fácilmente podemos ir por el camino correcto. Pero bueno, espero que la mía sea aún más buena. Ahí va Peredreo con su Harley. Seguimos por el río hasta el kilómetro 11.50. Y después tenemos que salir paralelos como a una entrada y seguimos el cap o rumbo 165. Venga, que vamos bien. De momento vamos cogiendo todo el waypoint, eso es buena señal. Así que sigamos así porque nos estamos encontrando mucho más 100 de eso que nos da muchos puntitos. En el kilómetro 13.60 tenemos que girar y después seguir a rumbo 127, que tenemos otro waypoint de esos más 100 de los 10 puntitos. Seguir cap 121 hasta el kilómetro 30.09 y luego cambiar a cap 267. Entonces, esta etapa estamos navegando mucho, es todo el rato a rumbo, nos vamos ayudando un poco de los waypoints para saber más o menos que vamos bien. Así que la intención es no perder ninguno hoy. Creo que esta va a ser la etapa amatura de todos mis lunas, pero bueno, Miguel nunca deja sorprendernos. 30.09 y ya cambiamos a cap 267. 267, que es para allá. Hasta el 32.41. Tiene que haber una caja por ahí. Lo que sí estoy notando es que mi cuerpo funciona mucho mejor, sin geles, ni sostar, ni nada de eso, solo agua y comida. Así que eso es lo que seguiré haciendo y es lo único que le hace falta al cuerpo. Si le dan lo que pide, nada de mierdas que no le suele estar habitualmente. Así que las próximas nada, solo agua y comida de la buena, algunos frutillos secos y a seguir a tope. Porque al final es que la cafeína y todo eso es contraproducente. Te da luego un bajón de cafeína y es peor que tomártelo. Ahí tenemos la construcción y seguimos por el nuevo rumbo. Ahí tenemos la construcción y seguimos por el nuevo rumbo. Ahí tenemos la construcción y seguimos por el nuevo rumbo. Tenemos que seguir hasta el kilómetro 78-20, donde tenemos un webpoint de seguridad y hay un triple peligro. Por eso es el webpoint de seguridad. Y luego GAP 210. Joder. Parece que los últimos kilómetros que nos quedan son pistas rápidas y generosas, así que a darle chichote. ¡Oh, Dios! Siempre con cuidado porque luego te aparecen unos baches que flipas. Primer tramo completado. Ahora vamos al siguiente, que creo que son 200 y pico kilómetros. Y luego el tramo élite, que es por las dunas de Mertuga. Nos lo vamos a pasar muy bien. En la segunda especial ahí tenemos a Iván Cervantes. Creo que le cogeremos, pero bueno, seguramente le estará enviando cosas porque él cuando quise rápido es el más rápido. Ahora Iván nos pisa los talones con su Triumph Tiger 900. Full Equip, que guau, que si él quiere pasarme me pasa porque para algo es cinco veces campeón del mundo. Kilómetro 27-45, tenemos una bifurcación y nosotros seguimos por la pista de la izquierda, que supuestamente es menos visible. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Estoy bien, estoy bien, no te preocupes, si quieres tira, estoy bien, estoy bien, no me da muy fuerte, me la voy a poner, a ver si puedo ponérmela, si no te preocupes Iván Después de esta pequeña deslizada, continuamos sin ningún problema, al final no me hice nada, simplemente deslicé un pelín con el casco, entonces el soporte de la cámara se rompió, la cámara estaba perfectamente, lo único que le he tenido que poner con brida y seguro que veréis ahí algo de brida, lo intentaré solucionar en las próximas, así que no veréis brida, no os preocupéis, así, y muchísimas gracias Iván por preocuparte de mí, pararte y preguntar si estaba bien o no, así que seguimos con la aventura ahora ya sí que sí, segunda especial terminada y vamos a por la tercera especial, ya cada vez nos queda menos, ya estamos en la tercera parte, la tercera especial, son las 4, tenemos bastante tiempo, así que a ver si somos capaces de coger todos los webpoints de momento empezamos con pistas generosas que nos llevarán a la zona de dunas, que Miguel nos ha dicho que aquí nos vamos a encontrar dunas guapas guapas ya por fin, pero bueno, por eso se llama Milunas, porque todos los días, pro y élite al menos, tenemos dunas de las guapas. Estamos en el desierto de Merzuga, a ver cuántos webpoints somos capaces de coger. Ya está cayendo el sol, estoy validando webpoints tras webpoints, pero Miguel hace esto para que no lo terminemos, no me da tiempo, así que tengo que calcular la hora porque a las 6 y media ya es de noche aquí, a ver cuántos más puedo coger, es un vicio esto de coger webpoints. No nos vamos perdiendo ningún webpoints, eso es bueno y mejor que no nos lo perdamos, porque por aquí no tenemos puntos de referencia y si nos perdemos la hemos liado a toparla. Ahora sí el sol comienza a bajar, tendremos que ir pensando en dejar los webpoints que nos quedan y poner el bivac para buscarnos la vida y llegar a casita, porque no es poner el webpoint del bivac y te lleva la estela, no, no, te sale una flecha donde está y tú te la tienes que apañar para llegar, que eso va a ser muy divertido. Después de 74 kilómetros hechos, ya estamos volviendo, solo nos quedan 23 para el bivac, a ver si no llegamos de noche, que eso era lo que más me preocupaba y ahí tenemos el Elchevi, el desierto de Merzuga. Paseo nocturno por las dunas, que os parece, madre mía, joder ya va quedando menos, pero nos ha tocado cruzar todo el desierto de Merzuga, que cago en la leche y mañana vamos a venir por aquí, buscando webpoint a saco. Música ¡Suscríbete al canal! Aunque sea una putada ir por aquí de noche, hemos vivido una experiencia mágica que es ir por las dunas de esta manera, o sea, me ha flipado, me ha flipado. Con muy pocos minutos de claridad tratamos de darnos toda la prisa que pudimos para no llegar en total oscuridad, pero aún así nos tocó atravesar unas cuantas dunas grandes de noche, pero justo al límite pudimos llegar al bivac a una buena hora para preparar nuestra moto y cenar con total tranquilidad. Perdonar esta mierda de luz, pero ya por fin hemos llegado a la jaima que tenemos, es muy bonita ahí con tres camas, así que compartiremos cama con alguien, la verdad es que ha sido una etapa increíble, muy larga como las que a mí me gustan. Dura como tal no ha sido, pero sí ha sido muy divertida, muy complicada la navegación, sobre todo el último tramo, el tercer tramo de creo que lo compartían pro y élite y ha sido una auténtica pasada. Algunos siguen por ahí terminándolo o no sé si intentando volver. Ayer hemos cogido 100 waypoint de los 122 que había, así que bueno, más vale descansar, dejar la moto lista y mañana podremos salir frescos, que si no podemos llegar tarde, nos cenamos, acumulamos ese cansancio y eso no queremos, así que esa es la estrategia que estamos llevando aquí. Así que nada, dejadme en los comentarios que os aparece el vídeo, nos vemos la próxima y recuerda siempre a tope. ¡Gracias!